Muchos años después, frente al pelotón, el suicidario de la mujer. Me iré de mañana y buscaré un color lila sobre el campo, y me detendré bajo un árbol grande a contarme, hasta lograr sumas musicales los diez dedos de mi mano. Es quizá, por encima de todo, un poeta de ese otro mar inmenso, que es la sabana. Él logra hacer del mar una dimensión, un espacio, una forma de estar en el poema, que aparece en distintas realidades. Poeta, narrador, periodista y pintor. En pocas palabras, un artista integral que expresó por todos los medios posibles los modos de existencia caribeños. Héctor Rojas Erazo, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.